Lujos, la mujer de Augusto Pinochet, me refiero a Lucía Iriar de Pinochet. La periodista Alejandra Matus hizo una investigación muy detallada, muy exhaustiva respecto a cómo era Lucía Iriar de Pinochet, su rol político, de qué marina influenciaba al general Augusto Pinochet, quien gobernó durante 17 años con mano firme nuestro país. El reportaje de Lucho Galdi, aquí en La Mañana. Una de las parejas más relevantes y a la vez más polémicas en la historia de nuestro país. Señora Lucía Iriar de Pinochet. Un matrimonio marcado por la llegada al poder y un mandato que duró 17 años. Una historia que dio pie a múltiples investigaciones periodísticas en las que se ventilan situaciones hasta ahora desconocidas. Él tenía, en Chile por lo menos, en las capitales de provincia, en las capitales de regiones, tenía en cada puerto un amor. Revelaciones que no todos, eso sí, comparten, ni menos, dan crédito a su veracidad. Es una revelación excelente. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la señora Lucía aconsejaba, pero sabía hasta dónde tenía que llegar. La mañana conversamos con la periodista Alejandra Matus, quien nos cuenta sabrosos e increíbles detalles de la vida de Lucía Iriar de Pinochet. Todos contenidos en su libro Doña Lucía, la biografía no autorizada de la viuda del dictador. Cuatro años de intenso trabajo investigativo en los que Alejandra Matus logró penetrar los círculos de confianza más íntimos de la esposa de Augusto Pinochet. Reina de belleza en su liceo en San Bernardo, María Lucía Iriar Rodríguez nació en una familia de influyentes políticos. El más importante, Osvaldo Iriar, su padre, fue militante del Partido Radical, lo que le permitió ostentar importantes cargos, por ejemplo, en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Es una mujer que nace en un hogar de un padre muy poderoso políticamente, con una mujer, una mamá súper católica y muy observante de las formas sociales, que vive eternamente frustrada de haberse casado con este militar que era Pinochet, que ella, cuando ya tuvo edad y juicio para darse cuenta, no era lo que ella aspiraba. Un hombre exitoso, con alta influencia y cercanas relaciones con la elite de este país, ese era el mundo de la joven Lucía. Y Pinochet, no es extraño que haya buscado un matrimonio con esta muchacha, que en ese minuto cuando se casaron era ocho años menor que él, y se notaba, digamos, se notaba la diferencia de edad. Pero Lucía Iriar pertenecía a un mundo social al que él no hubiera accedido, si no hubiera sido por ella, y probablemente no solo la ayudaba en las conexiones con su padre, para ascender, sino que en el mismo roce social. Agrega Matus en su investigación que Augusto siempre intentó complacer a su mujer, constantemente disconforme con su estilo de vida. Un ejemplo, según Matus, lo marca el periodo en el que el matrimonio Pinochet Iriar debió vivir en el norte del país, hasta donde había sido destinado Augusto. La nueva casa de Lucía era una vivienda de dimensiones modestas y de dos pisos, pareada de madera que rechinaba constantemente y con un patio pequeño y yermo. La decoración, obra probablemente de Augusto, consistía en unos sillones de felpa a café oscuros, y algún que otro adorno escogido sin ganas. Iquique y Antofagasta fueron dos de las ciudades en que los Pinochet Iriar debieron establecerse. Según cuenta Matus, en la biografía, solo esos dos lugares y uno que otro viaje a Mendoza y Tacna marcaron las salidas del matrimonio. Claro que, según cuenta la periodista, el lugar escogido para la luna de miel habría sido una de las principales sorpresas que tuvo que resistir Lucía. Ella pensó que iban a pasar la luna de miel en París, y sin embargo la pasaron en Quillota, en Limache. Entonces, desde ahí, digamos, es como el sino de la frustración constante de Lucía Iriar. En 1956, Pinochet fue destinado a Ecuador. La autora consigna que para Lucía era un triunfo, un sueño que se hacía realidad. Ambos viajarían y se erradicarían gracias a una misión oficial en otro país. Pero es allí donde Augusto, según la investigación de Matus, conoce a una joven que en más de alguna publicación ha aparecido ligada al ex comandante en jefe del ejército. Matus así lo cuenta. Pinochet ahí perdió las formas. Él se enamoró de esta mujer piedad a Noé, y ya no tuvo reparos en tratar de ocultar esta infidelidad de ella. Ella lo abandonó en Ecuador y se volvió a Chile, pero no se separó. Y él tampoco se separó de ella. Hay un momento como de quiebre que tuvo este matrimonio, en que él podría haber decidido abandonar su carrera militar y quedarse con piedad a Noé en Ecuador, o ella aceptar la vida de mujer separada, que era muy difícil en esos tiempos, y quedarse sola con su hijo, pero ninguno de los dos tomó ese camino. Decidieron continuar juntos. Pero esa herida quedó ahí para siempre. Para los cercanos a Pinochet, este hecho no reviste mucho análisis. Juan González, oficial en retiro del ejército y presidente honorario de la Corporación 11 de Septiembre, nos relata su postura al respecto, aunque deja un margen. Pinochet, cuando estuvo afuera, que tuvo sus cosas, este y el otro. Mira, yo no lo sé, pero si pasaron esas cosas, están dentro de los seres humanos. ¿Usted parte como que lo disculpa y...? Yo, fíjate que yo te digo una cosa, y te voy a decir la frase. Hay que amar hasta que el perdón no exista, porque se diluye en el amor. Por eso yo perdono. Pero según la investigación de la periodista, estas conductas del ex dictador no habrían sido aisladas. De hecho, tendrían consecuencias que marcarían el futuro de la relación. Yo creo que Pinochet nunca le reconocía las infidilidades, eran sospechas que ella tenía. Eran intuiciones de que Pinochet le había dicho que había ido a una ceremonia en Iquique y la ceremonia no existió, por ejemplo. O algún dato de algo que le comentaba a alguien, el olor de un perfume. Las típicas celopatías que en el caso de ella estaban justificadas porque sí vivió infidilidades que en el fondo le rompieron el corazón mucho antes de que llegaran al poder. Dudas y desconfianzas que se harían cada vez más latentes, así lo detalla Matus en su libro, y agrega que estos episodios, luego de lo supuestamente ocurrido en Ecuador, deberían ser remediados y tendría que recurrir a ciertas tácticas. Pinochet siempre estaba en falta con ella. ¿Es como que siempre estaba en lista negra? No, al borde de la lista negra. Trataba de recomponer la relación siempre con un regalo, con una joya, es lo que me contaron sus asesores. Llegaba con regalitos, con cosas suntuosas que a ella le gustaban. Joyas, me imagino, todas de alto nivel. Por supuesto, joyas, joyas, no baratijas, joyas. Pronto Pinochet debe volver a Iquique, pero ahora ostentando un cargo más alto. Y aquí el relato de Matus se entrecruza con otra investigación periodística. Benedicto Castillo, autor del libro Pinochet, el gran comisionista, nos relata detalles de la vida del ex comandante en jefe del ejército mientras estuvo en Iquique. Cuéntame un poquito más del tema del whisky. Él compraba, piensa tú que estaba en una zona como Iquique, un puerto, él tenía sus contactos con el resto de las Fuerzas Armadas, él conseguía, compraba en los barcos y él le vendía que quisiera. Entonces, esto ya era un rumor, digamos, a Soto Boche, como se dice popularmente, porque efectivamente él tenía que vender, 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 para obtener, digamos, aquello que le permitía satisfacer los gustos y los lujos de su mujer. Castillo agrega en su libro que luego, cuando Pinochet regresó a Santiago, ya con un cargo más alto, habría realizado negocios de similares características y también con el mismo objetivo, esta vez, eso sí, ligados al rubro automotriz. Cuando era coronel, cuando era jefe de la segunda división, con sede en Santiago, él, con las platas del rancho que se da en el ejército, al rancho se le denomina intendencia, y él obligaba a un subalterno, al negro Morales, David Morales, a que le pasara la plata del rancho para que él, para que con esa plata él compraba y vendía autos usados, y ponía avisos en el Mercurio, y dejaba a este negro Morales el día sábado y domingo para que él atendiera el teléfono a la llamada de los interesados en su vehículo. Los Pinochet y Iriar se instalaban de vuelta en Santiago, atrás quedaban las destinaciones en el norte, donde Lucía lo habría pasado muy mal, según cuenta la periodista. Ahora, agrega Matus, Osvaldo Iriar, el suegro de Pinochet, vuelve a tener un papel clave para el beneficio del militar y su hija Lucía. Si no hubiera sido por la ayuda de ella, probablemente no hubiera pasado de coronel. Y hubo un momento clave en el Congreso en que se discutió los ascensos a general. Y ahí la ayuda del padre de Lucía fue clave. Sin esa ayuda, que por ejemplo, significó que estaban confundiendo a dos Pinochetes, y si no hubiera sido por él ese equipo que se hubiera mantenido, y a Pinochet no hubiera ascendido, no hubiera llegado a general. Si no hubiera llegado a general, no hubiera sido comandante del ejército, etc. Matus describe que este hecho no mermó las discusiones y peleas entre Lucía y Augusto, las que según su investigación contaban con insultos de grueso calibre. Miligüen, poca cosa, a menos cabo, claro. A menos cabo, a hacerle sentir a Pinochet que no estaba a la altura de ella. Ese es otro de los puntos que Juan González, de la Corporación, 11 de septiembre, cuestiona. Porque yo creo que la señora Lucía, como te dijera, aconsejaba, pero sabía hasta dónde tenía que llegar. Yo creo que eso lo tenía muy claro ella. Y tenía muy claro también que el que partía el queque era el general Pinochet. Pero ella, ella tenía todo el derecho, ¿me entiendes?, tú, de aconsejarla. Y la relación yo la encuentro excelente. Aún así, pese a estas dos versiones, la carrera de Pinochet en el ejército continúa, hasta el año 1973, cuando es investido como comandante en Jefe. Según asegura el libro Doña Lucía, la dinámica de pareja sufriría grietas. Y la primera que ventiló aquellos hechos fue Mónica Madariaga, fallecida exministra de Justicia y prima de Augusto Pinochet. Julio César Rodríguez entrevistó a la exsecretaria de Estado y nos recuerda algunas de estas revelaciones. Y por primera vez se hacía público algo que alguna gente que investigó la relación o alguna gente del Comidillo decía que ella tenía un carácter súper fuerte y que ella de cierta forma delineó y definía un poco la personalidad de Pinochet. Y yo creo que lo que... ¿Por qué impactó esa entrevista? Porque ella por primera vez lo cuenta públicamente en la televisión, ¿no? Y esa tesis, que era muy de comidillo, de caguineo, de cuestión corta, la hace como pública y oficial. Agrega Julio César que en esa oportunidad fue posible conocer varios aspectos que hoy Alejandra Matus deja en su libro, como el tenor de sus discusiones y la necesidad de satisfacer el afán grandilocuente de Lucía. Siempre decía, ella era la que le decía a Pinochet que no podía tener un ataúd como cualquiera, que tenía que mandarse a hacer un mausoleo gigante, como un presidente. Y ella era la que fomentaba toda esa historia. Después la Alejandra Matus la recoge y la cuenta en detalle. Bueno, me cuenta la historia de que siempre miró en menos a Pinochet por ser militar, porque su papá había sido senador. Entonces, decía, yo de ayer me casaba con un político como mi padre y no con un militar como Augusto y todo eso. Tanto en la entrevista a Madariaga como en el libro de Alejandra Matus se explica el protagonismo que Lucía Iriar tuvo en sucesos posteriores. Allí los consejos a su marido revelan serían fundamentales. A partir del 11 de septiembre, la vida de esta mujer, como la de la gran mayoría de los chilenos, cambia por completo. Luego de que Pinochet asumiera como presidente de la Junta Militar de Gobierno, Lucía se convertiría en primera dama y comienza a tejer sus redes de poder a través de diversos comités que le dan. Mis labores sociales han sido, desde que asumió mi esposo, el mando de la Nación de Chile, han sido bastante amplias y variadas. La principal ha sido la institución que agrupa a todas las mujeres mayores de 18 años que quieran integrar los centros de socias del centro de madre. ¿Qué otras instituciones dirigen? El Comité de Ayuda a la Comunidad, la Secretaría Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional del Cáncer, el Grupo de Damas de Verde, la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, el Comité Alborada, la Fundación, 11 de septiembre, el Movimiento Cívico Sol, también soy Presidenta Honoraria, el Comité Consultivo, que ya es a nivel de gobierno. Aumenta su participación y exposición pública, por ello su imagen personal cambia radicalmente. Según consigna Matus, se transforma en un amante de los sombreros. De hecho, en su libro cuenta que en una oportunidad, mediante una circular, le exigiría a las esposas de los otros integrantes de la Junta asistir a una ceremonia con sombrero. Una recomendación que no habría sido tomada en cuenta por las mujeres. Bueno, es justamente tener salud, poder disfrutar con salud y tranquilidad de nuestra familia, poder hacer las obras sociales en que estoy empeñada, y que Dios siga dándole esta misma felicidad, esta misma tranquilidad al país que tenemos hoy. Según la investigación, Lucía contrató a una asesora personal de imagen. Sería una periodista que la entrevistó mientras era primera dama. Ella se encargaba de escoger su vestimenta, la que se guardaba en su despacho en la moneda. Lo mismo ocurría con sus zapatos. La ex primera dama exigía que fuesen exclusivos, y más de alguna tienda le habría solicitado venderlos, un año después de que ella los hubiese usado. Matus asegura que todo se registraba muy en privado, y que en público seguía siendo la primera dama de una familia feliz y compuesta, donde su marido era el eje principal. Matus cuenta en su libro que a estas alturas comenzarían los problemas de Lucía con su familia. Su padre Osvaldo nunca habría aceptado la dictadura dirigida por Pinochet. Tanto así que un supuesto conflicto con una prima estuvo a punto de generar un cisma en la familia Iriart. Desesperado, Jorge Iriart acudió a su hermano Osvaldo para que intercediera por su sobrina en nombre de su hija. Una de esas noches, Lucía Iriart llamó por teléfono a su tío. Este es el resultado de la educación que le diste a tus hijos, le reprochó la ahora primera dama. Ten más respeto, no te olvides que yo todavía continúo siendo tu tío, le respondió él. Mónica Iriart pasó de la escuela militar al Estadio Nacional, y finalmente fue trasladada a la cárcel de mujeres. En enero de 1974 fue liberada bajo la condición de que se fuera de Chile antes de 10 días. En el libro se detalla cuánto fue aumentando el poder de Lucía, y a eso se agregaba su única gran obra, Sema Chile. Una institución cuestionada actualmente por un espurio patrimonio que podría alcanzar los 10 mil millones de pesos. Matus detalla que esa entidad se transformó en los ojos de Lucía Iriart, logrando algo que hasta ahora habría sido imposible, infiltrar al ejército. Sema Chile fue su plataforma política, era su ejército paralelo. Y de hecho tenía una estructura espejo del ejército, en el sentido de que las mujeres de los generales ocupaban los cargos más altos, las mujeres de los coroneles, otros cargos, y las mujeres de los soldados eran las voluntarias de más bajo nivel. Y ella usaba Sema para enterarse a través de estas mujeres del comportamiento de los oficiales. Si descubría, por ejemplo, una infidelidad en alguien, ella demandaba a Pinochet que terminara inmediatamente con la carrera de ese militar. Le servía para controlar también al ejército y a su marido en última instancia. Allí Lucía pudo, por ejemplo, y según cuenta en su libro Alejandra Matus, dirigir y designar los ascensos y cargos públicos durante la dictadura. Un rol clave habrían jugado los antecedentes que obtuviera por parte de Sema Chile. Ni hablar si uno de los elegidos por su marido había incurrido en una infidelidad. Eso sería imperdonable y no habrían sido pocos casos. Una vez derrocado Allende, se le concedió a la B un sitial de honor como alcalde de las Condes, cargo que asumió en 1979. No obstante, el puesto le duró lo que tardó Lucía en enterarse de que tenía una relación extramarital con una de sus secretarias. Cristian Labé lo cuenta así. Algo con lo que contó Pinochet siempre y en lo que tenía enorme confianza era en la suerte de servicio secreto que manejaban las señoras de los oficiales. Una verdadera cofradía. Ellas se transmitían todo y además eran muy solidarias entre sí con sus pares. Me tocó vivirlo con mi padre, que siendo alcalde de las Condes se separa de mi madre y descubrírsele que tenía una, como llamaban ellas, sucursal. La periodista agrega que en esta etapa de la vida de Lucía, los viajes seguían siendo una prioridad para ella. Y ahora, como primera dama, podía darse esos gustos, pero no. La historia fue distinta. Fueron escasas las salidas al exterior en las que pudo ostentar su nuevo estatus. Los viajan al funeral de Franco y tienen que regresarse rápidamente y abruptamente porque los otros jefes de Estado no querían entrar a España mientras que Pinochet estuviera ahí. Y luego, cuando van a Filipinas, tienen que devolverse porque Ferdinand Marcos no los quiso recibir, presionado por Estados Unidos, etc. Y después no viajan más. Hasta que el retorno de la democracia, en que curiosa y paradojalmente, es el momento en que ellos más viajan. Viajan con pasaporte diplomático y a muchos lugares se dan las vacaciones que ella siempre soñó hasta que llega el viaje a Londres fatídico que se puso el arresto de Pinochet. Matus agrega en su investigación que Lucía siempre quiso marcar diferencias, que llegaba por lo menos 5 o 10 minutos tarde a cada ceremonia, para así resaltar de alguna forma al lado de su marido. Y suma otro punto, pues seguirían las envidias. Consigna la autora que Lucía nunca habría tenido una buena relación con la mujer de José Toribio Merino, Margarita Río Frío, una mujer de alta alcurnia viñamarina. Un punto que no queda de lado es la relación con sus hijos. Augusto y Lucía son nombrados en el libro como sus predilectos, mientras que Marco Antonio y Jacqueline, quienes reciben las mayores reprimendas, en especial esta última, quien según la investigación de Matus, era tratada en pésimos términos. Lucía, madre, era muy dura con ella. Ante cada nuevo escándalo le gritaba. Relata un ex escolta de la familia. En cambio, Pinochet... Augusto Pinochet fue infiel. ¿Cuál es la relación entre él y Lucía Iriar? ¿Tenía realmente poder la quien fuera la primera dama de la nación? A la vuelta...